y estamos de vuelta señores con este rival que está súper 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 chetado el amigo se sube al ring como si nada como si fuera a la calle o madre y media para qué se pone guantes voy a dar una vez como unos piches este boxer de metal guía de que nos rompa la madre pero bueno este trampo citó vamos a tratar de ganarle en esta ocasión estás mamadísimo ya lo sé mi amigo pero vas a caer y vas a caer vale ya te tengo medido dijo el chiste aquí esperar aquí es aquí es es clave esperarte cabrón abajo 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 arriba arriba eso no 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 eso pinche escopida cabrón pinche alitosis bien asquerosa y wey tengo el especial que tonto que tanto aguantan aguantan no 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 esto pudo hacer de volada migán hijo no mira nada más lo que acabo de hacer tenías el especial mijo para eso es canal estoy muy decepcionado a la madre otra vez y luego el pinche entrenador puerco es el que dice escúpenle en la cara no hay pedo aquí nosotros mandamos toma abajo ahí te quiero ver puerco ni te levantes ni te levantes porque te va peor hijo vale hijo de tu madre hijo de tu madre tengo no me puedo quitar ni unos pinches cabezazos cabrón venga 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 yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo no manches no mami espérate levántate cabrón a demonios 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 esquivando todos los señores señores esquivo mejor ciego wey no 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 qué buenos combos qué buenos demonios 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 sentí hasta feo cabrón no 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 ya ni chance me dieron hijos de su madre en el siguiente cas ya sentiste pelos así como le dijeron al pinche toretto casi te gano sentiste sentiste pelos debes de admitirlo mi amigo sí 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 pinche taramposo cabrón pero vas a ver me vas a ver uno jugando limpio te va a dar en tu madre mi amigo vale chingas y ya me sé que no debo hacer eso cabrón así le estoy dando doble mi amigo qué buen combo no no si me quité ustedes lo vieron amigos ustedes lo vieron me quité no mames soy el mejor ciego mejor ya pinches escúpeme todo el puto tiempo no siempre me entro un pinche cabezazo carajo carajo eso entro ese estuvo chingón es esquivada no 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 a pero chingón a veces es el cabezazo más rápido qué carajo no le mido caramba ándele quédate y quédate y quédate y quédate y ya vale cabrón vale ya te medí ya te medí porco nada nada ya escuché a tu técnico cabrón digo a tu entrenador y qué buen putazo como le quiero dar la cabeza si la cabeza está abajo escupiendo digo el cabeceando mi madre ni madres ni madres ni madres ni madres ni madres pónale tus pinches costillitas cabrón y mira nada más toda su pinche gargajo se ve para atrás que no es de aventármelo en la cara hijo de tu madre a ver a ver a ver hijo de tu madre no 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 a pendejo estoy viendo estoy viendo carajo chingao esta puede ser esta puede ser no ya no vuelves a escupir cabrón ya no vuelves a escupir hijo no me centro todo güey con pinche patatas hijo no no a idiota estoy viendo otra vez porque me encanta me encanta el pinche cabezazo que me de un pinche cabezazo en la cara el hijo de su madre me ganan los nervios muchachos es que nunca han estado ustedes en una final güey de pinche boxeo internacional vas a ver ya 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 te estás pasando mucho de lanza güey ya así que ya sé que los pinches jueces no ven más que ni madres no sé para qué chingas hay bueno seguro están por ahí güey pero no estoy seguro bien dónde pero de que están por ahí están ahí no 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 ni think ándale ándale no 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 puede ser no puede ser pero no 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 ay hijo de su madre ese centro receiver también ese también ya güey ya güey ¿Dónde quedó esas pinches esquivadas que hacía cuando estaba ciego, cabrón? ¡Ayúdame, Shirú! Entréname, mi amigo. No, güey, pues me quito, cabrón. No, 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 carajo. ¡Maldita sea! ¡Ves que ve, güey! ¡Estoy atrás y todavía me da! ¡No seas mamón! ¡Te digo que me encanta, me encanta que me rompa la madre este cabrón! ¡Levántate, híjole, levántate! No, ya, ya, güey, ya, bueno, mames, mucha mamada, ¿no? Mucha mamada de estos pinches gargajos, hijo. ¡No seas mamón! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldita sea! Voy a regresar, cabrón, voy a regresar, solo que ustedes ya no lo van a ver, güey, porque tengo que madrearme otra vez a pinche Bob Charlie, al Dragon Chan, y te voy a regresar con este güey. ¡Lo va a ver, güey, va a ver, güey! Ya los otro ya los tengo medidos, vas a ver tú, güey. ¡Ah, no! ¡Todavía tengo una vidita más! ¡Cómo no, cómo no! ¡Nos lo chingamos con gusto, carajo! ¡Échámelo, échámelo! ¡Venga, hijo, venga! Hemos aprendido mucho en estos últimos combates. No, no, parece que no. Ya sé que no debo de hacer eso, pero bueno, pues, lo hacemos, ¿no? Por la gracia, ¿no? Más que nada. ¡Oh, hijo de su madre! Es que esos entran dos, güey. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mi combo! ¡Mi combo el de siempre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo! ¡Y este! ¡No mames! ¡No puede ser, cabrón! ¡No puede ser, güey! Que siempre entre el mismo. Y es que el cabezazo baja todo, güey. Pero, a ver, a ver, a ver. Chat, güey. Relájate, acuérdate. Piche, güey. Se echa para atrás, güey. Tienes que quitarte, güey. Tienes que quitarte. No tienes que pegar, carajo. A ver, a ver. Ahí viene el golpe. ¡Ahí viene otra vez! ¡Ah! ¡Acabamos de hablarlo, carajo, güey! Porque no entiendes. Métetelo en la cabeza. Te entra por un oído y sale por el otro. Estamos hablando, estamos hablando de que no te dejes madrear por pinche cabezazo. ¡Órale! Por fin lo tiramos y andamos on fire, eh. Ya vieron el pinche muñequito ahí. Andamos on fire. A ver si no lo quita este huevo. ¡Órale! ¿Cómo viste, Salamita? ¡Ah, no, man! Estrágate otro pinche cabezazo, cabrón, no, man. Ahora sí, tengo que hacer lo que había dicho antes que tengo que pasar sobre los otros dos güeyes para, pues, llegar a este cabrón de nuevo. Que, no sé, güey. Siento que, o sea, en mi chat interno, güey, que no es boxeador, güey, dice, no mames, los cabezazos te dan un chingo de puntos, güey. ¡Chíngatelos todos, güey! ¡Todos chíngatelos! MI derrotado. Perdón él, güey. Voy a regresar. Voy a regresar. Solo que ustedes no lo van a ver. En 5, 4, 3, 2... ¡Venos aquí de nuevo! Contra este cabróncillo. Que no sé por qué lo dejan ser el campeón. Yo creo por el, por el look, ¿no? Así, matón. Así, eso sí, se ve que es súper caro. ¿Cómo respira con esa máscara, güey? Si no tiene hoyitos para la nariz, güey. Soy mexicano, sé, sé cómo se hacen las máscaras. ¡Pero venga! Ahora sí vas a caer, mi amigo. Ahora es pinche ricochet, vas a valer pero madre, hijo. Oye, eso estuvo bueno, eso estuvo paralizante, hijo. Oye, oye, mijo. Ay, ay, no, espérate, espérate. No, 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 no. No me pegues, no me escupas, no me gargajes. Ay, hijo de tu madre. No, no, no. ¡No! No, estoy lentísimo, cabrón. Estoy lentísimo. Más puntos, mira, nada más. Es que dice bonus, güey. Se está subiendo los puntos. Ah, no, están bajando. Con razón, pues yo me chingaba los cabezazos como si fuera estrellita de Mario Bros, carajo. No, 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 no. Pinche puerco, el técnico es bien puerco ese cabrón. Esquivando. Hijo de si mami, esquivó sabroso, eh. ¡Ah! Pero si venía de... ¡Oh! ¡Maldito! ¡Maldito! No, seas un mamón. Ya, güey. Mátame, güey, si quieres, güey. Tienes una navaja, estoy seguro, cabrón. Un, dos, dos... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Al menos te tiro, güey! Ya es constante, güey. ¡Ahí está, güey! ¡Oh, no manches! Yo dije, ahí vienen los puntitos, ya me lo iba a chingar La neta Uy, qué buen chingadazo en el hígado Uy, qué bueno, perdón por la concentración Pero les daba con todo Uy, me quedé callado Por la concentración, y ya se viene Ya tiene rato que nos sacó a la mitad Señores No, no, ay, cabrón, así llegué derechito Derechito, derechito El chingueno se asma Hago siempre lo mismo Y me siguen matando Ah, demonios, demonios Y la Cheyenne, pa, chinga Nadie tiene la picha Cheyenne, carajo Ya, güey, ya, güey Ya tiene que ser esta Tengo que darles esa satisfacción Tanto a ustedes como a mí De ver cómo este cabrón caigo Ya tiene rato así como muy chingón Uy, mira, nada más Qué esquivación Ay, qué madrazo me acaba de meter Espérate, espérate, hijo Espérate, estás muy pinche loco Ahora sí, ahora sí, cabrón Ahora sí, tengo que aprovechar Estos cada Con toda mi alma Con toda mi alma Tengo que aprovechar Otra vez No hagas eso Sigue pegando Los chingados Maldita seas Maldita seas Piche Mascarado musculoso Cabrón Eres una vergüenza Eres una vergüenza Y para lucha libre Dos deportes a la vez Eres una vergüenza, cabrón No Maldita seas Un cabezazo con todo Sí, gracias Con salsita y todo Porque me los trago Como Como pinche orden De tacos, cabrón Ya, güey Ya, hijo de tu madre Ya está bien, ¿no? Eso, hijo de tu madre ¡Eso! ¡A tu higadito, hijo! Ese nada me lo tiene una vez, güey Ya, ya está, cabrón Esto Ay, qué bueno Le metí ese pinche Y es que no soy el especial No es que no me da chance, güey No seas mamón Por andar de pinche loco Tratando ahora sí Darle el especial Ay, no mames Cuando estoy ciego No me como ningún pinche cabezazo Creo No, man Pero lo demás sí, cabrón No, man Otro, otro Écheme otro Eh, otro, otro Sí, sí No hay problema Otro chingado cabezazo Ya sabes A mí Me encantan Que me rompan la chingada nariz Me la pongan en la nuca Carajo Chingo Dos intentos más Dos intentos más Para tirar este Este güey de su trono Maldita sea Venga Julio César Chávez Entra en este cuerpo decadente Vamos a tirar este güey Por favor Vamos a tirarlo Hijo Vamos a tirarlo Venga Chávez 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 Venga Ah, hijo de tu madre No más Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre No, 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 no Chingada madre Chávez Dime Cómo se quitan Los cabezazos Carajo No me tienes Hasta la madre Este cabrón No me tienes Hasta la madre Cabrón Ve 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 Carajo Carajo Eso es con todo y patatas Carajo Ya muérete Carajo Muérete Es que no Ah, soy fan Soy fan De que me rompan la cara Es que aquí es marearlo Después aguantar El chingadazo A ver, venga Vamos a hacer un juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Güey Estoy hasta allá ¿Por qué chingadas? Ah, la concha De su madre Adiós Adiós Juego de piernas Es que no podemos rendirlo Estamos tan cerca Y es que no me No me memorizo Sus movimientos No me memorizo Que me va a dar Un chingado cabezazo Y es tan fácil Quitárselo Pero me gana el desmadre Y quiero darle Por pinches golpes Por todos lados Y termina matándome El hijo de su madre Órale Órale Cabrón No, no, no No, no, no No, no, no ¿Vieron esa esquivación? Estuvo cañona, eh Chíngale Eso es un tro sabroso Venga Ándale No, güey No, güey Si Ah, chingada madre Ya, güey Ya, a partir de ahorita No entra ningún otro Pinche cabezazo En la vida Ok, a partir de este ¿No? De este que sigue Juego de su madre Stanley, ayúdame Stanley, no seas malo Ayúdame desde el cielo Ah, no puede ser No puede ser No puede ser Aquí sí los esquivo Demonios 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 Ah, ja, ja, ja Denme fuerzas Denme fuerzas No voy a conseguir Este pedo Y otra vez Tenkirada Ah, dios 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 Milos Ah, ja, ja, ja Maldita sea Maldita sea Es que soy fan Soy fan De los cabezazos Mi amigo Que te puedo decir Bueno, otra vez Lo vamos a intentar De nuevo Y volvemos En un segundo Hola, ya volví Vengo renovado Me fui a correr un poco A trotar A tirar todas las toxinas Que salen todo Con el sudor Para poder quitarme Esto de la cabeza Güey Se hace para atrás Levanta su patita Viene el chingado Cabezazo Lo quitas No sigas pegando Vamos a hacer algo Más cerebral Más inteligente Este combate Venga Venga Estoy terapiándome Mis amigos Estoy terapiándome Vale Vale, venga Ahí lo mareé Venga Estamos dando Más cerebral Más cerebral Hijo de su madre Y me la tragué Toda Qué buen combo Qué buen combo Uy, güey Se entró sabroso No seas mamón Es que también Ve, 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 ve Viste eso Cabrón No mames Ya tenía el Pinche Guante en la cara Y resulta que saca Un cabezazo De la nada Ya, por favor Un chingado Juez Que vea Que está tirando Cabezazos Parece el pinche McGregor Contra el Contra el Mayweather Tirando conejazos Mi amigo No es que sepa Mucho de Vox Pero esa la vimos Para estar En el tren Del mame Vaya Ahora sí Cabrón ¡Ole! ¡Ole! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! Me quité un cabezazo Eso es historia Enmárquenlo Por favor Aquí el chiste Es darle En un solo lado ¡Oh, no, no, no! Qué pendejo La cagué La cagué La cagué La cagué Ya tenía el special Mi amigo Eso, 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 eso ¡Eso! ¡Eso! ¡No manches! Ya van dos Que me quito ¡No manches! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡No va a vencer! ¡Ay, y con! ¡Ay, y eso! ¡Se dio muchas vueltas! ¡Muy feo! ¡Se hizo muy feo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya, ya regresamos a la sandera! Es como una droga, ¿saben? O sea, es como de Ya hace tiempo que no me da un cabezazo Este güey ¡Los rayos! Venga, doble, doble Venga Aquí Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ¡Al papu! ¡Aquí lo tenemos! ¡La segunda vez que lo tiramos! ¡Venga! Creo que sí ¿No es la segunda? ¡Ahora sí, ahora sí cabrón! ¡No así güey! ¡Aquí te tenemos papu! ¡Aquí te tenemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No me gustó a él, eh! ¡Oh, demonios! Es que Es que Nos necesitamos El uno al... ¡Ah, ya me mató! ¡Oh, manito! Íbamos tan bien Es que Es que Esos cabezazos Hijo Esos cabezazos Ya, ya Es que Esto debe de acabar hoy Debe de acabar hoy No puedo extenderlo A una entrega más Tiene que acabar En la siguiente Digo, en la siguiente pelea No en la siguiente entrega ¡Venga, muchachos! Todo el público ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, sí o no? Eso Todo, todo A sus Higadito Órale Venga ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Estamos jugando bien Cerebral ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Siento miedo Por el pinche cabezazo Que ahí viene, ahí viene Estoy seguro, cabrón Bueno, ya lo tiramos La primera Lo tiramos a la primera Venga, venga ¡Ay, sí le hicimos daño, güey! Llegó hasta el 4, cabrón ¡Ay, sí! ¡Ay, hijo de su madre! Ya lo extrañaba Ya No, no, no Este me entró sabroso Este me entró sabroso ¡Este me entró sabroso! Vamos en igualdad de condiciones, amigo Hemos caído Una vez Una vez Mis pinches putacitos Bien ¡Güey! ¡No, man! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡No, güey! No se puede alargar esto Voy a tener que Hacer otras Pinche entrega, carajo Otro video Con este mismo Pinche Eso No, 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 mijo No, mijo O sea ¿Te das cuenta que cuando da el cabezazo? ¡Ay, qué putazo! Cuando da el cabezazo O sea Se agacha ¡Ah, vale madre! ¡Vale madre! ¿A poco vamos a tener que alargarlo, güey? Pues ni modo Sí, sí, sí Ya se alargó mucho este Este video Tenemos que vernos en el próximo Todavía tenemos dos Dos viditas Vamos a intentarlo Vamos a tirarlo en el siguiente Y nos convertiremos en el Campeón internacional Peso pesado Espero que puedan ser testigos de eso Pero eso será en el próximo video Así es que denle like No olviden suscribirse Nos vemos en la siguiente Bye Bye